qué tal amigos de rojo y blanco yo soy alberto domínguez y bueno vamos a analizar el jersey de visitante si ya lo sabemos le hemos fallado al boicot pero es importante analizar la camiseta como siempre lo hacemos desde que este sitio está en funcionamiento todos los años hemos hecho esto y esto no iba a cambiar en absoluto para el 2018 2019 bueno entonces tendremos este uniforme que es el de visita que va a usar chivas en esta temporada pues bueno vamos a detallar algunas de las cosas este para mí este es el jersey más bonito de los dos que hasta este momento ha presentado chivas como ven son jersey que en donde predomina el blanco tenemos los pinstripes en tenemos tres pinstripes en rojo y cuatro más en azul en azul marino y nótese cómo cambia el grosor a esta para la parte del pecho como la novedad aquí y tenemos el logotipo de puma termosellado como siempre está en transferido a calor y tiene esta textura que también ya vimos en el de local esta textura como rugosa no sé no sé muy interesante después tenemos la el escudo de chivas también estampado el transferido a calor con este detalle brilloso me parece que es un buen detalle me gusta como está hecho el escudo yo prefería más con el el año pasado con el liquid chrome que era el bordado simulado me parece que sería mucho mejor pero bueno esto también luce bastante el cuello en en ve en color blanco aquí no hay mayor ciencia el logotipo de as patria roja y blanca que ya lo hemos visto en el de local y también lo vimos el año pasado con el uniforme verde el uniforme alternativo de chivas del tercer uniforme así que aquí no hay mayor novedad ahora en las mangas aquí tenemos el form stripe este este form stripe en color gris es un color gris de tal manera que de lejos no va a lucir mucho de hecho va prácticamente no se va a ver a larga distancia y también el logotipo de puma viene también transferido a calor y tenemos sello rojo como el patrocinador este está sublimado es decir impreso ya en la tela y en los puños en los puños tenemos este puño elástico que ha sido la constante de puma este año es en color rojo y una franja que podemos ver en la tela antes de de los orificios de este mesh transpirable que está en en la axila tenemos esta franjita en color azul marino en la de lo en la de visita perdón en el uniforme de jugador vamos a ver una diferencia haber un detalle rojiblanco aquí que no aparece en la versión de de aficionado es una exclusiva de la versión de jugador aquí no la vamos a tener y la manga izquierda tenemos de nuevo el puma transferido a calor y coca-cola que sustituye a pepsi en también de manera sublimada todos los esponsos son de mal sublimados en esta ocasión también otra diferencia que se me pasó mencionar es que en la versión de jugador aquí más o menos a esta altura en esta parte de la camiseta tendremos el viejo escudo chivas el que salió en la camiseta del 110 el viejo escudo del club deportivo guadalajara lo tendremos en marca de agua también esto es importante mencionarlo mientras que en la espalda continúa el mismo patrón de de pinstripes en la parte mayor grosor es justo donde están los esponsores arriba y abajo aquí lo podemos ver arriba justo arriba tenemos el logotipo ochentero del guadalajara de chivas y como esponsor tecate y gran vita de nuevo insisto sublimado y abajo tenemos acron y telcel aquí no hay no se interrumpe el patrón como si sucede en el del en el uniforme local para poner los números y obviamente la un la diferencia pero esto ya es de todos los años que ya ustedes lo deben de saber es que en el uniforme de de jugador esta parte de la espalda la tela es un es está perforada para mejorar la la transpiración para que evacúe el sudor y para que sea más ligera para el futbolista al final del día esta camiseta como es de aficionado no 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 necesita esta la aparición del mesh así que pues así las cosas entonces aquí ya ya lo tienen el uniforme de visita del club deportivo guadalajara para esta temporada 2018 2019 a ustedes que les pareció a mí en lo personal este uniforme me gustó bastante este sí me gustó en el local como dije a mí no personalmente no me gustó me parece un uniforme feo pero este sí me parece un uniforme bonito es un uniforme elegante y sin duda creo que puma aquí se acertó en este uniforme si acertó y ya sabemos que el uniforme de visita para las chicas el chivas femenil pues es distinto ya quizá en algún momento hablaremos de eso pero pues aquí tienen el uniforme a ustedes que les pareció déjenlos en los comentarios y los esperamos en otra ocasión